Vale, no tenemos, loco, no tenemos, venga, vamos a aprender a hacer magias Venga, ya está, la mesa del prostíbulo este Vale, ¿ahora qué? Se dice que es de origen, apariencia e ilusión Vale, ok Me dijisteis que me habéis dicho que esto va aquí ¿Va aquí? Ah, vale, página de hechizo ¿Y hizo qué? Página de hechizo ¿Y cómo recupero la página de hechizo? ¿Fallado esta? ¿Estás contando? Todo esto lo pongo aquí Vale, ¿o esto otra? Esto allí, esto allí Esto allí, a ver, a ver ¿Qué recuerda entre cinco? Hostia, juega, ¿la tienes tuya, desgraciado? Algunos tenemos más, tritón Es que, mira, si entras en mi... En mi Youtube Hay gente De 18 a 25 años Si que hay Pero la mayoría de gente que sigue mi canal Y con la que jugamos más No sé, la que interactúo más Es con gente De 25, 28 35, 40, 45 Ese es el rango de edad que tengo Después hay gente de 50 Que si que hay Algunos de 60 y alguno Que supongo que será troll de más de 80 años Supongo que será troll, vale Supongo que será alguien que se ha puesto la fecha mal De su A ver, a ver, un momento ¿Tienes hijos? Si, Mestor, tengo dos hijos El Logan y el Liam Se tenían que llamar Conan y Liam y al final conseguí Pues Logan y Liam Que se parecen, ¿sabes? Es decir, mi mente perversa estaba imaginando Y Lequín Lequín es mi hermano mayor Vale, a ver A ver Por el lado de Tu casa Hay 2, 3, 4 Cierto ¿Tengo que ir a tamearlos? ¿Y si es niña Dalincia? Pues es bonito Mi mujer se llama Lisa Dalincia, Lisa Se llama Lisandra Pero Lisandra Dalincia Lisa Lincia ¿Veis? Ya vamos todos jugando O sea, si Kurt Tengo que tamear el hechicero Vale Hijos de puta Al final me vais a hacer farmear ¿Eh? Al lío Sí Está hablando Te ha fumado ¿Cómo? ¿Este vato fumado? ¿El Cristo? Sí, sí, no, no, no Hola, el campanter ¿Qué tal, guapetón? ¿Cómo estás, tío? ¿El Cristo vato fumado? Yo no, yo no fumo nada No me entendéis De que nada me hablo No, no Algún zumo de arándanos y tal Pero poca cosa Permite el cuerpo Vale, aquí habían varios hechiceros, además Hola, chicos Venga, quería darle a los dos Y no daba a ninguno Ey, tío Vamos a ver Aceite quiero, ¿eh? Voy a pillarlos todos, tíos Los cuerpos Este no era un hechicero ese ahí Exiliado, quito Hijo puta, me ha liado Carbón no, ¿eh? Carbón sí que no lo quiero Hijo primero Gachas Llevo un montón de gachas Tío, que locura Claro, vosotros cabrones Os conocéis los respawns de esta gente A tu tipleni, ¿sabes? Esto creo que me lo voy a llevar porque No llevo ninguno aún Me dan aceite O un piquito Mira Vamos bien Vamos bien Muy bien, chato Ni uno llevas ¡Eh! Aquí hay coche Ahí hay dos ¿Voyos en fila? ¿Voyos en fila? ¿Qué pones? ¿Qué pones? Vale Ahora sí Vale, mira Una paginita y una calaverita Muy bien, chicos Vale Aquí habrá otra Ole Mira, encima un puesto de estos de Ministros Muy bien Eh, 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 eh Un momentito A ver si me la llevo Y La velita esta que hay aquí Zas Esta velita no la llevamos Porque la pondremos ahí En el círculo de fuego De ese Fuego Oh Algo me he llevado, eh No sé qué he pillado No hay más Hechicero de aquí ¿O qué? A ver Pañazo ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Qué pesados Vale, vamos ¿Y este? Cojones La visión ¿Lo habéis visto Lo mismo que yo? ¿Me han llevado Un caballo, tío? Es que estoy Estoy flipando, tío ¿En serio? ¿Pero era para mí ¿O no? ¿Eh? Yo creo que se le ha ido Un poco la olla, ¿eh? Ese pavo Me ha ganado el caballo Estoy flipando, tío Muchísimas gracias, tío Es un regalo Por todo lo que me han dado Tus vídeos Hostia, tío Sí que era un regalo Para nosotros Madre mía ¿Que me matan? El caballo Madre mía, loco Yo escribiendo Caballito, ven conmigo A ver Me cago en todo Se va a morir el caballo Verás En la mesa, vale Crear, ¿no? Ok Creamos Cojones Vale Muy bien Haz como si crearás los objetos O sea, del lado derecho Te vienen los materiales Y te pide materiales Para crear o aprender hechizos Muchísimas gracias, Stark Vale Me ha quedado claro Ya tenemos uno, ¿no? ¿Y ahora? Vale Nos pide mierdas distintas Muy bien Vamos, está guay Está divertido Venga Y venga Vale Tenemos aquí Este Nos pide carne silvestre Y plumas Vale ¿Dónde sacamos plumas ahora aquí? Vamos a ver si encontramos algo Sí Aquí Y Vale, nos faltará ¿Plumas tendrá alguna por aquí o qué? ¿Apuestas? Yo creo que no ¿Te he tirado todas? Plumas Carne silvestre Y lo demás ya está allí Voy a dejar allí Voy a dejar allí la Y voy a dejar esto Esto Todo ferreo Voy a poner La guardaré aquí Y después ya te moveré Vale Faltarán Ganas silvestre Hostia Nada Ganas silvestre Vamos a por ella, ¿vale? Y el plumas Míos de buitres Sí señor Sí señor Puto amo, tío Ahí arriba quizás Sí Capturados Ahí está Sí, tío, el tres Yo tengo que capturarlos, tío Yep Tirar clia de camello Sabía que este pavo venía clias de camello de aquí Esto también es nuevo, tío ¿Qué pasa? No me entero de nada No me entero de nada, tío Estoy flipando, macho Un puto nido de buitres Y también el carrero sombrío Estamos igual Mira Por si te quieres comprar camellos Aquí, ¿vale? Aquí El tío este Vamos a poner El tonto De los Camellos Apuntado Hala Me va pa' lleno de mierda ya ¿Es el M.C.R. antiguo, Edgar Panther? Pues mira, macho Vamos a hacer una guía ¿Dónde comprar camellos en Conan? ¿Quién coño va a buscar Como comprar camellos en Conan? En el exilio No No, no Aquí no hay muy tres, ¿eh? Vale A ver Pensemos Con la cabeza fría, ¿vale? El camello El camello Ese sí, sí, tritón Son capturados Los títeros dicen Que sirven Nos debería de traer Yo solo he capturado La lemuria Por eso Que se hacen Con semación Y también Con fibra Frasco de sangre Que se hace En la mesa de títeros Y un pincel Que de tinta Creo que se hace otro Madre santa Stark Puitres en el primer río Subiendo por donde Están las arañas Sí, claro ¿No te crees que me voy a ir Hasta el primer río? Aquí Abajo Por aquí A buscar puitres ¿No te crees que voy a ir Hasta allí, Valford? ¿Tú me quieres joder la vida? Me niego a ir hasta allí Buenas semanas A los pájaros de colores Eso sí Ya lo sé Pero claro No quiero moverme de aquí ¿Qué sirve? Pégale al árbol de antes A ver si te da plumas No, no, no No puede ser ¿Vale? Hay que buscarse la vida Voy a Voy a Voy a Voy a por A por plumas Cana silvestre Y plumas Madre de esta Cana silvestre Y plumas ¿Ok? Y Donde las herramientas De sangre ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esa tira Hijo de puta Un subir de arquito De los cojones Y con la katana Verás Vemos que Hola tira Hola churri Que pasa guapetón Tío Que susto me has dado Hijo de puta Hasta que he visto tu nombre ¿Sabes? He visto de lejos ¿Cómo estás? ¿Qué haces chato? Ven ¿Estamos en pego pego o qué? Ah muy bien Yo estoy buscando plumas Oye ¿Tienes plumas? Toma, tengo una cabeza de dragón ¿Te vale? No, quiero plumas Plumas ¿Qué coño quiero una cabeza de dragón? Gilipollas ¿Para qué coño quiero una cabeza de dragón? Es que Es que Mi tío Te va a hacer porteadores Que dan cajas Ahí en los lados Vale Cajas Porteadores Vaya muerte Porteadores Hostia tío Puto Atila Tío Te digo Atila tiene un nivelazo Un pvp Un nivelazo Consigo plumas Vamos a robarle las cabezas ¿Aquí puedo encontrar plumas o qué? ¡Eh! ¡Carré silvestre! Ya está Puta madre Otra velita Perfecto Este dará carne también Cala de silvestre Seguramente Ahí está Cala de silvestre Vale Y ahora falta El tema del porteador Ok Dice que si encontramos Un porteador Y lo matamos Es importante Que nos den Vale Delante tienes un porteador De derecha Delante a la derecha Vale Oye ¿Has encontrado algún porteador por aquí? Lo digo para pillarle plumitas Sí He matado a los dos De ahí arriba Pero ¿Tenían plumas o qué? Coño No Tío caballo Vamos Perdona No lo pillamos Oh Lo tirado ¿Por él No hay No lo ir Ya Esa bombada ha mandado de hostias, ¿no? Oh, ojo City Ojo que te palmas, eh Ojo que la palmas Vale Y Anais, pobrecita Eh, no la voy a robar nada a Anais Pobre chaval ¿Sí? Vamos a por él A ver, Anais Vamos Uof Ojo dientes, eh Ojo dientes Ese leano del diente de sable es De otro mundo, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es Hanzo Oh, Manu Ese dientes me ha quitado tres cuartas de la vida, eh Vale Vale ¿Qué me decís por el chat? Es Anais Ya, ya no No le cogemos nada No sé quién es la Anais, eh No, no La conozco de ahí vista Le he ido por el chat No, 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 no Que venga a buscarlo, hombre Que, que a ver Como he visto un tío con Me junto con la tío Le hacemos mal en influencias Venga Allá Ah, pues me he ido al otro Kurt Me he ido a dos del amor Equipe ese tipo un arma Vale ¿Cuándo pierdes la pluma que te le da alguna? Lucho Tanner Gracias por el follow Bienvenido A ver Voy a pillaros cuatro plumas Estamos por culo Y quiero ir a las plumas ya Ahora aquí solo habrán panteras Y mierda de estas El colega vivía ahí arriba, ¿no? O aquí arriba Ah, no me acuerdo Me he ido a otra punta Estoy leyendo el chat No sé qué va En vez de seguir A ver El otro día Es el de los pájaros Hay que A ver Eh Red Ahora vendré, tío Dame un segundo Que consigo esto Y vengo a verte Por casa Ah, me he perdido Por la selva, ¿sabes? Ya lo que me faltaba O bueno, también damos un vistazo Por aquí Tío Majo Me pido a dormir Kaisan Un beso enorme, tío Y aquí hay que Ah, mira pájaro Aquí Tenemos plumas ¿Cuántas plumas eran? Por cierto ¿Cuántas plumas? A ver Mapa, ¿por ahí dónde está? Ojo de Dagón Vamos al ojo de Dagón Otra vez Y por cierto Tengo que hacerme ya Los festines de sed, tío Porque no estoy acostumbrado Y eso de pelear sin energía No puedo con ello Y creo que Anaís Se ha confundido Cuando yo he dicho Perdón a Atila Porque le he pegado Al golpe a Atila Y no a ella A usted le doy en el chat Me sabe mal la confusión No era mi intención Confundir a nadie Tiene mucho menos la Atila Meiz O sea, que yo cuando veo a alguien Intento ser agresivo jugando Me gusta jugar así Y después ya te devuelvo todo O no te robo nada Después no hace unos colegas O si de primera vez me saludas y tal Pues no te pego A lo natural, ¿sabes? O sea, sin complicaciones Pues hay árboles que cagan plumas también Márfoles Voy a pillar más plumas Por si acaso No sé cuánto va a pedir A la mierda esa Por cierto No teníamos aquí Nuestro Vale, venga, sin pico Tampoco Nuestro esclavo Anaís está en Shadi Para eso Para vivir la experiencia Ya te contaré Perfecto Mira, 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 mira Descansa otra vez Buscando ardillas Ah, no Es Darian ¿Qué coño es este? Un golpe, eh ¿Taballo? Oh, madre mía ¡Hanzo! Hostia, sois vosotros, tío ¡Ey! No se había conocido Hola, tío Claro, vas amarillo como Hanzo Pensaba que eras Hanzo Y digo ¿Darian? Buenas, tío Mira, a este Ya nos conocemos Entonces ya no Hola, guapetón Hasta ahora Ya no te pegas con ellos Porque ya los conoces, ¿sabes? Oh, sí Oh, sí Ya engancho por ahí a Manu Y le pego dos tortazos En la cabeza También te lo digo, eh Y si paras de jugar Durante seis meses Está seguro Que cuando vuelvas Serás un patata Literalmente Pero es práctica, tío Pero es práctica, tío Es como todos los juegos, tío Eso, horas Horas Y el A ver ¿Está? Mato, tío Vale, entonces Ahora vamos para arriba Mira, te aseguro que mucha gente Buenas noches Buenas noches, suisi ¿Qué tal, guapetón? Mira Dano, suelo Hay mucha gente que se considera buena Y te enfrentas a ella Te partes la caja De lo mal que juega Y hay gente que juega sin abrir la boca Y dices Ojo Ojo, juega muy bien Él, el insoportable este El que estaba aquí Luzando ahora Contra él Y se juega muy bien también Atila Muy bien Atila juega mejor que yo En PvP Hay Epá, epá Tenemos que terminar Hacerlo de 7 Que nos ha dado el Kurt Nos ha dado Star Por recomendación propia Cuidado en el puente De la fortaleza negra Y en una entrada De Sempermeru Siempre pasa un evento En esas zonas Bueno, no siempre Pero si a veces Y más Porque salen jefes Para terminar los eventos Vale Gracias, tío Stark Y gracias por Por los chivis, tío Cariño Se va por ti Vamos a hacer esto Y vamos a hacer Las comidas de set Todo el rollo Vale, también hay que meter Eso al día con eso A ver Entonces Ahora me habéis dicho Para hacer La fórmula esta Venga Carne silvestre ¿Qué más? Plumas Bah, tengo las plumas Que tú quieras Plumas 69 plumas Toma Venga Ala Ahora que me pide Carne sabrosa Y estén de brillante Las tengo, eh Carne sabrosa Te voy a dejar flipando ¿Dónde? No lo sé Tengo que estar abajo ¿Y cuándo mejoramos la casa? Que la tenemos aquí Está brillante Uuuu 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 Pero no mejores Que las que te pueden hacer En el armero Hostia Es que lo que yo os decía Esto no es cosa De Del server Esto es cosa Del Conan ¿Vale? ¿Has caído así? No es cosa del servidor Es cosa del Conan Fatal error Vale ¿Qué estábamos haciendo? Esto ¿Se ha creado? ¿Y lo he aprendido o no lo he aprendido? Vamos a verlo Conocimiento Aquí Perdón Absorber alma Caída lenta Impuir fuego fatuo Incrustar fuego fatuo Montura Avisal caballo ¿Qué cojones? Guapa, tío Palabra de poder Montura visal Grito de sangre Palabra de poder Puente de hielo Bueno No está mal, ¿no? Ahora puedes hacer la mesa De sacrificio Vale, Juan Vale Hay alguien fuera de mi casa Dando golpetazos ¡Gracias! Gracias Por lo menos ¿Crees que no se pierden? ¡Gracias! ¡Jagrón! ¡Jagrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagrón! Me ha dado bichos Pasa, pasa Ya podemos irnos Me tetrapléjico man Mister tetrapléjico man Los pisos son para el templo ¿Quién era el mister tetrapléjico? Que no sea Bocata Bocata eras tú Era, era, era Bocata Era Bocata, tío No te puedo revivir No había, ¿dónde estás Bocata? Ojo tus bichos ¿Dónde estás? Tiene que esperar que no Era puto Bocata, tío Bueno, perdón que te lo diga He matado Bocata Con eso tengo suficiente Bueno, creo que deberíamos Ir a hacer unos Unos pvps ¿Vale? Y mañana Seguiremos con el tema De círculos de Bueno, con el tema de Envocación Porque es complejo La verdad ¿Qué nos quedaba aquí? El hierro que se está haciendo Eh, no, perdona Ah, vale Hacer la mesa esa Carne humana Dando laborátil Y más página de hechizo Vale Mañana lo hacemos Y lo aprendemos Hola chicos ¿Yo puedo luchar? Sí, claro Sí, claro Vamos Kel Va con Katana Tío, qué bueno ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Estoy concentrado ¿Dónde está acá? No 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 ¡Uff! ¡Muena, tío! ¿Siguiente valiente? Vale... Listo... ¿Quién es? ¡Campechano, buenas! ¿Ah, sí? ¿Esto no lo sabía yo? Si le das dos veces a la T... Claro, yo todo el rato iba hablando por el juego y no me daba cuenta Y yo como lo quito Ah, pues a mí no me sale eso, eh No me deja el micro... Bueno, da igual, vale, guay Creo que hay que configurarlo Ahora no me deja, ahora no me deja Pero es que a mí me ha pasado sin querer, y el otro de otro jugador también Ahora no me deja, pero yo creo que ha sido manteniendo... O sea, dándole dos veces Ay, sí, eres de Anaís, hola Anaís Sí, hola Hola Vale, que no me estabas diciendo perdona a mí No Claro, y te has parado a mirar quién éramos Claro Ya, disculpa No, perdona Disculpa, Anaís, de verdad No era mi intención, eh Vale, entonces... No, 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 no Si es que no queríamos nada Solamente que... Vemos a alguien, entonces vamos un poquito Va, 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 va Voy, 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 venga, va No, no, no Me va a meter unas palizas y gitaras que madre mía no me va a reconocer Uy, me he cagado eh, ahí le he cagado Nunca sin estamina Si eso te puedo dejar las armas que llevo yo encima Buena campechano Esto es para que me remare un poco de peso, pero hace un bikini, a lo rápido ¿Quieres armas? Te puedo dejar si quieres la Lemurian o un hacha o un tridente, lo que quieras, tengo Bueno, pero eso es práctica tío, es como todo Hostia, para el escudo vas a jugar Es que duran muchísimo, si te curas es una burrada Yo llevo curas también eh Duran un montón las arenas Si, mejor Eso es Pues he durado un montón por eso Porque me alejo, voy esquivando y voy regenerando vida Vale, Tizornos, cuando quieras Escudo y espada con el PvP Uy, la espada Muy bueno Muy bueno Uy, que lagacito Vale, peguen otros Vamos Anda aquí Bocata Para que me partan acá el Bocata un ratito Uy ¿Quién es? Hostia Hostia Genial tío, vamos Eh, inaceptable Eh, sin curaciones, ¿no? Sin curas, ¿no tío? Vale, cuando quieras Este va a ser un buen duelo, ¿vale? Ese chaval juega bien Este va a ser un buen duelo, ¿vale? Ese chaval juega bien Me ha enganchado, ¿no? Me ha enganchado, ¿no? Me gusta, me encantan los colores Epa, muy buena esa Vaya vio la... 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 Hola, muy buena из... La... ...la... A ver... Vaya! 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 Espera siempre al fallo, si te fijas no me entra a atacar, ahora si me ha lanzado, con la lanza ha jugado muy bien este chaval, no se porque cambia, me ha comido dos, un momento de apretarlo un poquito, si lo dejo mucho tiempo, se va a curar entero con el lance de castigo, no, la mierda de la habilidad de esta de, puto árbol este. Ese es el chaval que me he encontrado antes, que nos hemos calentado con el. A ver si nos hemos tenido. Vale, tenemos un hit. Que puto árbol. No, tenia que haber rematado cuando he podido, ahora no he podido rematarlo. Espera todo el rato que yo falle para atacarme a él. Lo he esperado muy bien ahí. Vale. Bien jugado tío. Bien jugado. Bien jugado.